¡Hola a todos! ¿Cómo están tanto tiempo? Bueno, les cuento que voy a hacer garrapiñadas de nueces. Me regalaron unas nueces riquísimas de La Rioja, así que bueno, los voy a preparar ahora. Para esto voy a tener 100 de nueces, 100 de azúcar y 50 centímetros cúbicos de agua. O sea, lo mismo que de nueces, almendras o maníes, va de azúcar y la mitad de agua, para que tengan en cuenta ustedes. Bueno, lo primero que voy a hacer, voy a hacer colocar el azúcar. Una vez que coloco el azúcar, voy a colocar el agua y después del agua voy a poner las nueces. Algunas quedaron enteras, algunas quedaron por la mitad. Bueno, y así vamos a ir revolviendo. ¡Uh! Se despertaron los carrucchis. Vamos a ir revolviendo todo, constantemente, todo, todo el tiempo. Es muy importante que las vayamos revolviendo para que se vayan impregnando de azúcar bien todas las nueces. Y así continuamos bien, bien, bien hasta que se empiece a evaporar el agua. Una vez que se empiece a evaporar el agua, no tenemos que dejar de mover y mover y mover constantemente para que no se nos peguen y se haga bien el caramelo. Bueno, voy a seguir revolviendo y después les muestro cómo vamos con el procedimiento. Bueno, quiero mostrarles cómo ahora ya empezó a hervir. Está hirviendo, va tomando como más espeso lo que sería el azúcar con el agua. Se va haciendo el almíbar. Así que tenemos que seguir revolviendo, revolviendo y después cuando se evapora todo el agua no dejar de revolver porque es cuando se forma el caramelo. Así que bueno, voy a seguir revolviendo y les muestro en un ratito. Bueno, acá les quiero ir mostrando cómo ya está casi evaporada todo el agua, ¿no? Y está quedando solo las nueces con el azúcar. Entonces no tenemos que dejar de revolver porque en este momento es donde se empieza a fundir bien el azúcar y se forma el caramelo, digamos. Entonces, los tenemos que seguir revolviendo para que queden bien, ¿ven? Cómo está quedando ya la garrapiñada, digamos. O sea, el azúcar bien pegadita porque se evaporó ya todo el agua, está completamente seco. Se evaporó todo el agua. Entonces, ahora se empieza a fundir más el azúcar. Ahí va pasando a otra instancia el procedimiento. Quiero mostrarles, ahí se está empezando a formar lo que sería el caramelo, ¿no? Porque se empieza a fundir el azúcar. Entonces, en este momento tenemos que seguir revolviendo para que se formen bien las garrapiñadas de nueces o las nueces acaramelizadas. Ya vamos viendo que va tomando color. Bueno, dejo un toque el celu, sigo revolviendo mejor. Bueno, acá les muestro cómo ya están quedando súper. Se está terminando de hacer bien todo el caramelo y están quedando más de color marroncito, digamos. Y ahora lo que voy a hacer es ponerlas sobre un papel manteca para que se sequen y poderlas disfrutar. Bueno, acá están. Las puse sobre un papel manteca. Ahora las voy a separar un poquito para que se enfríen. Porque están súper, súper calientes. No nos olvidemos que el caramelo está a full. Así que, bueno, las separo y una vez frías ya las podemos disfrutar. Bueno, ya las separé todas porque si no se hace como un pelotón de caramelo y no las podemos comer. Así que, bueno, hay que esperar que se enfríen para desgustarlas. Bueno, espero que les guste. Es súper fácil, rápido, en 10 minutos. Está lista la garrapeñada. Después hay que esperar como unos 15 para que se enfríen bien y poderlas disfrutar. Un beso grande para todos. Bueno, acá estoy disfrutando una. Hoy no está Jorge para que lo haga comer a él. Así que, este, acá estoy probándolas como me quedaron. Un beso grande para que se enfríen bien.